¿Nerviosa? ¿Sensible? ¿Propensa a la fantasía? A mí no me pasa nada. ¿Qué pasa? Jovencita. Su cabello amarillento. Su nombre, Alicia. ¡Que le corten la cabeza! Dick, Doug, tu tiempo se acabó. Alivia. Muy bien, decidme, ¿cuándo llegará Alicia? ¿Lo sabéis? Siempre me he hecho la misma pregunta, ¿cuándo es muy pronto?